Señor está adentro, queda clareando el día, vamos encendiendo caldera, que vaya entrando la mercancía. Y así son tantos años ya, queriendo recordar lo mejor de mi pueblo, mujer y hombre a la paz, buscando enamorar, para darse con mis manos le darán sabor, de antigua tradición, no sé si me recuerdan. Y ahora te traigo este tango que estaba dormido, te tiro en conservar, y ahora te traigo este tango que estaba esperando, me vi por en conservar. ¡Olé! 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 ¡Olé!